Para los Motilones TV estamos con Emanuel Morles, el número 2 del conjunto de Lobos de Venezuela, al cual se le va a ser otorgado el premio al jugador del partido de más alto rendimiento por parte del torneo Sub-17 de Alonso y también de Centro de Alto Rendimiento y de los Motilones TV. Aquí Emanuel para que lo muestre aquí a la cámara, para que muestre a todos su galardón que estamos entregando por parte de Centro de Alto Rendimiento. Y bueno, ahora después de entregarlo, palabras primero acerca de lo que fue la doble jornada de hoy, la doble victoria. Bueno, esto es a los técnicos más que todo, que cada día están ayudándonos ahí a mejorar y el entreno duro es lo que hace los frutos de todo, la constancia. Bueno, ¿qué se siente el haber recibido este premio al jugador del partido? Pues se siente fino llegar aquí a lo que es otro país y recibir el trofeo del mejor jugador del partido, que eso es fino. Por último, ¿qué se viene para ustedes en el torneo? Ahora que ganaron los partidos, ¿se sienten con motivación para ser campeones? Nos sentimos con toda la confianza para ser campeones. Vamos con todo. Muchas gracias. Dale.